Este 8 de marzo las mujeres del Perú celebramos, celebramos la extraordinaria fuerza de nuestro género, celebramos la conquista de nuestros derechos ciudadanos, celebramos la lucha cotidiana de todas y cada una por hacer de este un país más justo y mejor. En el Día Internacional de la Mujer quiero enviar un abrazo cariñoso a todas las mujeres del Perú, a quienes reitero mi firme compromiso por avanzar hacia la igualdad, hacia la reducción de la violencia, hacia la participación política y hacia el empoderamiento económico de todas las peruanas. Recordemos que solo con mujeres en igualdad este será un país con oportunidad. ¡Feliz Día de la Mujer! ¡Feliz Día de la Mujer! Gracias.